¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, ya saben lo que la vale y el día de hoy al fin, al fin nos vemos a ver A lo mejor es lo que se extrañe mucho, 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 un besito a cada uno de ustedes Lo que extrañe demasiado, disculpen si a lo mejor escuchan eco porque obviamente a esta tonta se le... Bueno, tengo unos audífonos y ya no está, no sé, como que los funcionaron, mi computador no los detectó Así que no hay audífonos, así que espero que no se escuche mucho el eco así que con el decimal de dilatación comencemos con este capítulo de Gilly Brothers Matchmaker, el tercer decimal, no me equivoco pongámosle al, uuuh pero antes tenemos que revisar el correo, si mal no recuerdo Uy Georgina, verdad que está afuera, uuuh hija de mi madre Uy me doy una sed, oye que van a ir pesados estos de mamá Hijo de puta, bueno pero al menos están felices juntos, eso es importante y me sube la reputación así que todo super perfecto back, algo más que ver no, creo que no hello kittens, no, cosas de esta cuestión, no, nada más couples, no, nada más, ok perfecto entonces sigamos con un let's play a esto y bueno aquí tenemos a Queenie, que por alguna razón quedó ya como la siguiente Queenie, que esta era la chica que en, que nosotros habíamos visto la vez anterior ah si verdad, y no calzo con este chico, así que vamos a buscar otro más veamos en que calzo con este chico, en absolutamente nada en nada y con este chico, con los ojos de azul, yo creo que este es el siguiente, no a ver que hacen en italian, eh, motocicletas italianas, bailar en los podings, skin products y los productos de cuerpo a este le gusta photo shots, ok, podría ir con nada sweet bands, ok, and walkie on the beach yo creo que walkie on the beach podría ir junto con skin products yo creo que a lo mejor pueden ir juntos así que si, lo vamos a intentar espero que me vaya bien a ver, vámonos a ir a eh, pues queda, porque todos son easy, es que no me importa uh, verdad que hoy nosotros ya habíamos ido al restaurante antes, ah, ¿cuál habíamos ido antes? no recuerdo de cuál fuimos antes la, no, no tengo idea no, no tengo idea, así que sigamos jajaja y bueno, llegamos al York King esta chica yorkiena nos dice I already liked the restaurant, ok ya, ok, esta nuestra chica, hola él es Ryan, ¿tú eres a Ryan? sí, sí, tú debes ser Queenie oh, pero era Queenie no yorkiena porque dije, yorkiena it's a pleasure to meet you keep everything ok el restaurante dice que este restaurante está mal alto entonces dice que sí que es un buen restaurante dice que le encantan sus ojos azules y él le dice que muchas gracias y llegará a cada manera, o sea, observemla por favor dice good evening, make a take your order, of course, yeah que quiere ver quién quiere para comer y él le dice que le gustaría algo frío sin carne, si era general y que los vegetarianos lo comen y las que me he caído tampoco ay, que regodían o sea, a mí me invitan a comer yo creo que el sagat es como lo usual lo que nos va a sentar bien ya, somos unas cracks ya, ok, sí que suena muy bien veamos el tema de conversar conversemos sobre... con patience yo creo que... mmm... que se ocupaba hoy bueno, como se me olvidó y no lo leí vamos a hablar sobre facial decor con la blusa facial dice que sí que le gusta ah, dice thank you y dice que le pasó veras arreglándose y dice que qué le parecen sus caras como sin nada y dice que le encanta ah, perfecto, esta relación va súper bien todo súper bien y Gina, ya la deja hacer hasta servir y ahora hay que hablar de nuevo ¿por qué? ¿por qué hay que hablar? ahhh... ya lo ropa yo lo vi, es mejor por dos o tres ¿qué piensas sobre mi outfit? dice que le encanta el outfit y él le va a preguntar realmente qué piensas sobre su outfit y le encanta ay, no sé si son pal 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 love clothes is so much I have more clothes no sé si me hayan I'm having more clothes more clothes back in a moment ah, ok, ya, ya este tipo se va a ir al baño y se va a cambiar algo y yo no voy a saber qué y ya cometí una ronda vez y me va a cometer dos veces así que me va a sacar una foto y listo ok, ahora puedo hacerte lo que quieras mi hijo lo que usted quiera yes, of course ok, veamos qué se hizo este chico se cambió ok, el pelo era obvio en todo caso aunque me gustaba su pelo de antes se cambió el peinado ok that's I think bien era obvio en todo caso en el blog salieron una foto que era bastante obvio y ahí sí que se ve mejor que antes supongo supongo que eso es lo que dice ya ahí dice después de la comida uy, buena, 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 buena ay, ay nunca las logro atrapar es imposible para mí y este mouse estúpido eso que lo cambié, eh ok, hablamos no, eso no hablamos de la higher star yo creo que sí porque dijo que le haya gustado ay, qué bueno y él tiene que ser lo mismo, Gatsby porque ella dijo que le haya gustado me estás juegando bueno, vamos a mentir vas a mentir y vas a mentir nena porque esta escena va a salir bien ¿estás mentira? ¿estás mentira? este stuff el 10% yo en matemáticas salí con un problema asqueroso así que no nos vamos a arraigar el 10% ya ¿cuánto es el 10%? ok, Carla cuenta por dos ensaladas brinique ok, bueno .46 sacamos menos el 10% son 3.61 ya lo mismo está aproximado si soy muy buena en matemáticas of course dice que es tiempo de irse así soplayes a ver si le gusta esta tron creo que sí porque le tiro una bala una bala si se podría decir ya vamos a ver si quiero salir con ella por favor que resulte yeah yes 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 ya estoy somos los mejores enamorando people chicos me encanta miren como se dan besitos miren besense chicos besense oh my god bueno como estoy tan contenta por haber hecho este y nos salió la raja así que vamos a hacer un segundo que les parece este sí que sí chicos miren 55 pesos que rico que rico ay vamos a subir de nivel ¿cierto? of course vamos a subir de nivel y mi deputación es ya estoy casi en super extra super bien en fabulous creo que se llama así que ay que hermosos chicos ya vamos para la segunda pareja así que quédense que conmica oh congratulations vale bueno dice que consigue otra sensu así que te agrande mi casita ya ya así que es hora de encontrar otra localización ok bueno ya tengo disco así que ahora de comics o de gem o del club yo creo que más de comics porque yo de gem no o sea no así que lo que hay comics muchos frikis o griki I guess hanging around the comic shop to show su griki Steve ok so good vamos a jugar una segunda veamos que tal nos va con los griki bueno mis chicos hermosos y estamos con los siguientes vamos quien es el dice que I'm Marshall dice que el Marshall está buscando un hombre dice que el es Sebastian y que no le importa uh por los homosexuales que hermoso porque a mi se me dan los homosexuales pero estáisima así que vamos a ir por el primero que es Marshall que iba esperando harto rato así que dejemos que sea con nosotros Albright I'm Marshall y dice que está buscando a que le de seguridad guarde seguridad y no sé y que está buscando por un hombre así que le interesan los perfumes caros teeny teeny bikinis ok supongo que no sé eres homosexual ok bien seeking dress ok bueno supongo que si le gustan los bikinis los bikinis un photobombing giving shorty animata no supongo que no suspender online shopping dice que le gusta clothes clothes shopping ok diario credit number and going to the jump mmm I don't know it's so difficult for me elegir entre estos chicos anima totem sabes que me voy a ir con este solo por este pero no sé sabes en que trabaja uuuy es dos estrellas mmm esto no va a resultar bien no creo que me voy a ir con este chico yo creo que este yo creo que y ojalá resulte a ver que lori driver ok y ok ya perfecto bueno me voy a arriesgar con este chico dame date y así nos vamos a ir a esta humedad la misma porque de todas maneras voy a seguir cuando quiero que esta humedad y ok si creo que es ok veamos que hondamos con chile veamos que tal nos va en esta cita espero que vayan porque los sexuales se vean bien pero tengo cuidado esta vez porque esta dificil esta dificil es y comenzamos tío esta preparada dice que esta un poquito nervioso nuestro amigo marchal em ok se empolga un poco ay que esta bien a ver dice oh hello you are bansett tu eres bansett y le dice que si y que el debe ser marchal y le dice si que me encanta conocerte y le dice que si que es un lindo lugar y le dice yeah eat ink but for a bit more ok fijámonos bien el camarero yeah good evening cannot thank you order que se puede tomar la orden y dice que si dice que que le gustaría comer y le dice que le gustaría algo caliente sin carne o con carne oh oh chanananana jejejeje whoops winter salad quería algo frío sin carne oh oh em eh bueno sin carne no meat winter salad winter salad aunque siento que hay algo raro bueno voy a darle este me voy a arriesgar parece que la cae verdad ya hablemos sobre ay no mejor pasen después ya que los dos tienen como la piel asi como suavecita yo creo que eso les va a gustar ya bien si creo que elegí una buena idea aunque la cena no le gusto pero bueno será porque no leí sabes osea leí pero como el forro como el forro uuuh cae sabes osea lo bueno es que los dos trabajan en algo penca entonces como que no pueden asi como decir osea voy a decir me porque osea hay que decir la verdad sabes dice que eres my security ward porque obviamente no es la gran cosa pero do you have any stories uuuh ya la historia la historia oh me tiene que ir mucho de muerte no canta oh fuck oh my god soy la mujer mas seca del universo chicos la mujer mas seca del universo yo soy la mejor casamentera del universo chicos a lo mejor a ver uy que podemos hablar ahora uy tengo miedo tengo mucho miedo chicos del tiempo are you killing me oh my god ya hablamos de fácil deco oh my god no way tengo que gastar 10 pesos así que no puedo hablar de no tengo que hablar del cabello o de la ropa ya que el foro medio es glam asi que voy a gastar de la ropa ok ya porque lo hacen como mi es glam dice que si le gusta su outfit por favor que te guste su outfit gaste 10 pesos muy bien asi me gusto me encanta este chico me encanta macho i love it ok ok que mas ah ok will you look like uy como estuvo el tiempo ah ah el tiempo el tiempo fue wean y el camarero fue wean super en ingles yo odio la que dice sorry for ya dice que hay que apagar la cuenta y dice que oh que buena tu parte que no te has olvidado que no es el camarero y el me dice oh si de nada supongamos que eso dice que el tiempo de irse y dice si que de todas maneras的人 es el tiempo de ir a cama how old are you dice que si que lo gusto a ver во nombre la homosexualia se me da al 100% we are number one aj России ajá chicos très bien lo logramos una vez más dos parejas unidas una transexual y una homosexual somos los mejores en esto chicos Los chicos, los mejores, ahora enamoramos homosexuales, heterosexuales, todos, nosotros somos los mejores, los más secos del universo. Y todas las razas, los colores, los colores, mi chico, aquí diversidad siempre, ¿eh? Como título ahí, a la diversidad, siempre ganando, ¿eh? ¡Ay, qué rico! 25 pesos, y obviamente no voy a subir los de nivel, ¿cierto? No, pues, obvio. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bueno, chicos! Bueno, chicos, este fue el capítulo de Kitty Power's Matchmaker, porque le encantaba mucho, le extrañé con todo mi corazón, pero ahora, como voy a salir de vacaciones, al fin podré estar con ustedes mucho más tiempo. Así que eso, estoy muy contenta por volver aquí con ustedes, así que si vienen muchos videos, espero que los disfruten mucho, mucho. Me han pedido hartas cosas por hacer, así que esperaré cumplir la mayoría. Así que eso, mis chicos, los amo con mi vida, que estén súper, súper bien y se me cuidan, ¿ok? Así que nos vemos pronto en un nuevo video para el canal. ¡Chao! ¡Un besazo! ¡Muah!